En busca de la equidad y la inclusión social, el gobierno creó el Plan Ibirapitá, un programa que introducirá a los adultos mayores en el mundo digital, un derecho que hasta el momento resultaba poco accesible. Más información y conocimiento son las bases para la integración social de la población adulta, que muchas veces sufre más de la soledad y le resulta más difícil la interacción. Si uno analiza, los adultos mayores están muy excluidos de la sociedad uruguaya. En Uruguay, a nivel de equidad, hasta los 65 años, hoy prácticamente no hay inferencia en el acceso a tecnología entre los más ricos y los más pobres. En adultos mayores la inequidad es muy alta. En el primer quintil, menos del 25% de la gente tiene acceso a computador. Para asegurar la conectividad a todos los usuarios, el Plan Ibirapitá gestionará con Antel, a través de su programa Universal Hogares, un gigabyte por mes en forma gratuita, estando previsto que en los lugares más remotos también se pueda acceder a través de un chip. Los beneficiarios se podrán anotar para recibir su tablet y deberán realizar un curso de formación para su manejo básico. Se entregará una tablet a jubilados de todas las cajas, con ingresos inferiores a los 25.000 pesos. La tableta está pensada para el adulto mayor, tiene íconos grandes y será una herramienta sencilla y a su vez ágil para el usuario, que le permitirá realizar trámites como reserva de hora médica e información sobre fecha de cobro, entre otros muchos. Nosotros lo que estamos trabajando es, primero, concientizar a la población que hijos y nietos ayuden a sus abuelos. El segundo nivel de apoyo va a ser una cantidad de organizaciones que hoy existen que dan servicios a la tercera edad. Coincidiendo con la celebración del natalicio de Artigas y del Día del Abuelo, se entregan las primeras 1.000 tablets. A partir de septiembre se realizará la entrega masiva, incluido el interior del país, y al finalizar el quinqueño serán 400.000 los beneficiarios. A partir de septiembre se realizará la entrega masiva,